¿Qué tal Luis? Buenas tardes, 53 días de huelga de hambre, cumple durante esta jornada de día viernes Eduardo Rojas, uno de los dirigentes del sindicato SEMPE, que inició, como decíamos hace ya más de un mes esta forma de manifestación en demanda de la mitigación que no le llegó a su sindicato y que no pudieron negociar según ellos han establecido. Anoche hubo un episodio bastante complejo, perdió la conciencia, debió ser trasladado hasta el servicio de urgencia del hospital Claudio Vicuña, fue dado de alta en horas de la noche y hoy se restablece lentamente pese a su deteriorado estado de salud. Estamos junto a Alejandro, su hermano y presidente del sindicato. Alejandro, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó específicamente con Eduardo durante la noche de ayer? Bueno, yo me encontraba en mi casa, así que me avisaron de que la gente que hace el turno en la noche que había perdido la... digamos que estaba complicado y que lo estaban trasladando a urgencia. Así que yo me, digamos, inmediatamente me trasladé al servicio de urgencia y claro, contestamos que había tenido una descompensación demasiado fuerte. Pienso yo, debido al inicio de la huelga seca, ya, porque él había iniciado ayer una huelga seca y el peso, digamos, que significaban los 52 días de huelga de hambre que él traía, ya. Nos preocupó bastante y con respecto a eso yo también me gustaría hacer mención a lo que hoy día aparece, digamos, en la prensa escrita, ya, con respecto a las declaraciones de la empresa portuaria que dice que le entregó el beneficio a las personas que merecían recibir el beneficio. En ese punto me gustaría hacer, digamos, dejar claro de que las personas según la empresa portuaria que merecían recibir el beneficio fueron personas que incluso tenían cero turno durante el periodo que se les exigía turno, ya, porque de hecho yo tengo aquí una nómina oficial, ya, de información entregada por Directemar que me dice a mí que hay, digamos, un grupo importante de gente que con cero turno accedió al beneficio de mitigación. Eso significa que el Eduardo que tiene más, digamos, que cero turno debiera estar dentro del proceso de mitigación como todos los trabajadores. Eso está demostrando la declaración de la empresa portuaria, está demostrando que aquí hubo una discriminación. Alejandro, más allá del cuestionamiento legítimo, digamos, de usted como sindicato, ¿qué pasa en lo personal como hermano? ¿Te preocupa el Estado de Salud? ¿Hasta cuándo se va a llegar con esto? Porque entiendo que no ha habido, por lo menos durante estos 53 días, un acercamiento directo con la empresa portuaria. Exactamente, no ha habido un acercamiento directo con la empresa portuaria. Hemos tenido acercamientos así con el gobierno, ya, el gobierno en cierta medida se comprometió a gestionar. Esas gestiones se han visto entrampadas, ya, entrampadas. Yo pienso que por alguna especie de lobby o algo de la empresa portuaria que está defendiendo su proceso. Ahora, como familia, como hermano, sí estamos bastante preocupados de la situación de Eduardo y nos gustaría que esto terminara luego. Pero él tomó una decisión, una decisión como adulto, ya, y piensa llevarla hasta las últimas consecuencias. Espero que la empresa portuaria le tome el peso a lo que está pasando acá. ¿Cuánto más van a esperar, Alejandro? Bueno, Eduardo va a esperar hasta que se solucione el problema, ya. Espero que esto sea pronto y que la empresa portuaria tome conciencia de la situación que está ocurriendo acá y que no lleguemos al punto en que, por inconsciencia o por defender tosudamente un proceso, ¿no es cierto?, tengamos que sacar en una bolsa plástica acá al trabajador portuario porque eso sería bastante lamentable. Gracias por conversar con nosotros. Alejandro Rojas, hermano de Eduardo, quien está ya cumpliendo 53 días de huelga, quien ayer, como decíamos, vivió un episodio crítico. Pudimos conversar con él durante esta jornada en extenso, pero sus declaraciones se las vamos a presentar esta noche a partir de las 20 horas en la edición central de Cable Noticias. Volvemos al estudio. Muy buenas tardes.